en este video voy a convertir la mi stick tv de xiaomi con solo 1gb de memoria ram en una consola ps1 asi que si puedo jugar a juegos de la ps1 en este dispositivo creo que se podia jugar practicamente en cualquier telefono android de los ultimos 5 o 6 anos aunque sea de gama baja de hecho funciona incluso en telefonos con procesadores a 32 bits voy a usar un emulador que se llama duckstation y si comparamos con otro emulador como el famoso retroarch del que ya hice un video las imagenes que se muestran por ejemplo de resident evil 3 nemesis usando duckstation me gusta mas pues disimula mejor los dientes de sierra digamos que hace un efecto anti aliasing con la configuracion por defecto sin tocar nada en los dos emuladores incluso mejora un poco la velocidad de emulacion en duckstation y el audio se escucha mejor con esto no quiero decir que la navaja suiza retroarch funcione mal pero al menos para juegos de la ps1 si tienes un dispositivo poco potente yo recomendaria jugar usando duckstation el problema es que los dispositivos con google tv o android tv en la tienda play store a veces no aparecen muchos juegos y aplicaciones porque no tienen oficialmente compatibilidad asi que necesitamos la ayuda de un telefono y la aplicacion sense files to tv instalada en el telefono y tambien en el dispositivo android tv y vamos pasando los archivos necesarios como el archivo apk de instalacion y la bios de la ps1 que tambien es necesaria la version de duckstation que hay en play store es del año 2021 pero si quieres una version mas moderna de la aplicacion simplemente busca por google que hay paginas como esta que tiene versiones mas recientes y puedes actualizar la que ya tienes instalada de play store con esta otra lo bueno es que la version mas reciente tiene un monton de opciones para mejorar la emulacion y adaptarla a tu dispositivo lo malo es que la mi stick tv me daba fallos la ultima version y tuve que instalar una mas antigua del 2021 y el principal problema que tuve con duckstation y la mi stick tv es que no me dejaba añadir el directorio donde estan todos los juegos y tenia que abrirlos de uno en uno con esta opcion para que aparezcan todos los juegos en la pantalla principal tienes que ir a editar directorio de juegos y agregar ruta esta opcion no esta en las versiones mas recientes de la aplicacion asi que toca escribir la ruta manualmente en mi caso la carpeta se llama ps1 y esta en la raiz del almacenamiento para moverme por las carpetas yo estoy usando el explorador de archivos fx pero puedes usar cualquier otro el archivo de la bios lo ponemos en la carpeta que duckstation crea por defecto y la ruta seria duckstation y bios otro fallo que me ocurrio es que no me aparecia en la ventana de escritorio el acceso al emulador asi que tenia que ir a la lista de aplicaciones instaladas y desde alli abrir el emulador bueno pues estos han sido los fallos a partir de aqui todo lo demas ha ido bastante bien los ajustes recuerdan bastante a la ya descontinuada edder sx2 aunque con menos opciones en este duckstation del año 2021 tuve que mapear el mando que lo hace automaticamente pero no te mapea la leva izquierda del mando te lo pone como cruceta pero es tan facil como mapear la flecha hacia arriba y se mapean automaticamente el resto de movimientos de la leva luego si quieres pones la pantalla estirada a 16 novenos y en este mi stick tv la unica opcion de renderizado que funcionaba era por software que al menos me permitia jugar a la mayoria de juegos con una emulacion cercana al 100% puedes guardar las partidas en cualquier punto ademas de las partidas que guardes usando el slot de memoria emulada de la ps1 y si no te funciona este emulador en tu dispositivo o quieres jugar con otras plataformas os dejo el video para que probéis el emulador retro arch me despido hasta el proximo video